Comiencen a participar aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906 Che, barri che, feliz año Como la paso, feliz año Oye, ahora vienes bien guapa, que bárbara A ver, platiquenme, como le fue Como paso la navidad y el año nuevo Cocinando Hicimos costillas, hicimos brisket, hicimos el hombro del cerdo Todo lo que se pueda ahumar, hicimos ahora sí Todo ahumado Así es, ese sí O sea, tuvo pedidos Sí, y pues tuvimos también rosca de reyes ayer Y entonces nos hemos pasado cocinando y cocinando Y vienen los tamalitos para que también El 2 de febrero, qué barbaridad, día de la candelaria Así es Ya terminando ahí, yo creo que ya le bajamos un poquito más, ¿no? Uy, no, siempre hay un motivo para cocinar Entonces hay que seguir cocinando Adriana Vilches, ¿cómo te fue? Muy bien, excelentemente, Ceci En compañía de toda mi familia Y de todos los amigos y toda la gente Que siempre quiere probar y estar con nosotros, ¿verdad? Yo te veo muy repuesta ¿Qué hiciste? ¿Comiste demasiado? ¿Qué pasó? No, no, nada de eso Pues te veo muy bien, Adriana Vilches Te hacía falta Bienvenida, de veras Gracias Qué bueno que están aquí con nosotros nuevamente En este año nuevo dos mil diecinueve Que es un año que realmente No sé si lo siente nuestro público Pase lo que pase Suceda lo que suceda De todos modos sentimos algo Con este año dos mil diecinueve No sé si le sucede a ustedes Sí, dicen que este año es hermoso Que van a venir muchas cosas bonitas Muchas cosas buenas Así es que hay que aprovecharlo desde ya Hay que aprovecharlo, mis muñecas Mis muñecasos Y bueno, pues hoy vamos a mandar saludar A todo nuestro hermoso público Que cumple años Algún aniversario importante Que es celebrar este día Oye, santo de los severinos Los severinos El papá de Serial Cala Lo mandamos saludar también Felicidades a todos los severinos Y severinas también Vámonos al significado del nombre Adelante Conoce el significado de tu nombre En Arriba Corazones Severino Nombre masculino de origen latín El que es austero e incorruptible Variante de Severo Natural es emotiva Que todo lo aprovecha Se expresa por medio del método La ejecución y la jerarquía Ama lo sólido Lo que crece Y lo protege Natural es expresiva Se amolda a todo Se expresa en la jovialidad La amenidad Y la prodigalidad Talento natural Se expresa como pensador independiente Con autoridad y lealtad Generalmente en actividades exclusivas Más dependientes de la intuición Que de la razón Severinos y severinas Muchísimas felicidades Saludos a todo nuestro hermoso público Que nos están viendo en cualquier parte De la República Mexicana Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Y díganos Cómo celebraron la Navidad Cómo celebraron su Año Nuevo Cómo lo recibieron también Para que nos den algunos comentarios De algunos platillos Porque en muchas partes Se festeja diferente Nos pueden mandar sus fotos Sus recetas Ándale Pueden compartir con nosotros Todo ahora sí Sí, sí Rico y sabroso Qué barbaridad Claro que sí ¿Ustedes salieron? No, para nada Aquí se quedaron en Guadalajara Aquí en Guadalajara Usted a Rechef Cocine, cocine Y en Guadalajara No, pues no, no podía salir No, claro que no ¿Cómo iba a salir a Rechef? Teníamos que hacer pavos Teníamos que hacer así Pues los caprichos de la gente De los someritos Hasta Ándale Los caprichos de la gente Así es Qué barbaridad Y eso es bien importante De veras Darte el lujo Sí Y la satisfacción Que aunque sea Una vez al año Sí Comer Lo que más se te antoja Sí, así es Un pavo Unos romeritos Un bacalao Ah Rico Hubo gente que hasta me pidió Pollos Y se los hice rellenos De carne Como el pavo Sí, laqueados Hay que cumplirle a la gente Lo que puede Y por qué no dejarlo Con un buen alimento Porque hay gente Que no le gusta el pavo No sé por qué Es que tiene un saborcito Diferente Entonces Arrechef El pavo sabe rico El pavo es el pavo O sea No hay sustituto para eso El pavo Si lo inyectas Con un buen vino blanco Y lo embarras Con mantequita Ya después con mantequilla A la hora Una hora después De que se va horneando Por cada kilo Es una hora en el horno A ciento setenta grados Por cada kilo Es una hora en el horno Más o menos aproximadamente Entonces si es de diez kilos Diez horas Sí, más o menos Ay, arrechef Para que quede La carne en su punto Y jugoso Para que no quede seco Para que quede con la costra Brillosa No, todo tiene su Tiene su maña Y tiene que estarlo ahí cuidando Y lo tienes que estar cuidando Apapachando también el pavo Cuando lo vas a preparar Chiquiarlo totalmente Así es, así sí Yo lo hago con jugo de piña Y queda pero bien jugoso Suavecito Sí Suavecito se desbarata totalmente Todo la Que esos son de los tips El jugo de piña La manzana Y el vino blanco El vino blanco Funcionan como ablandadores De la carne Entonces Sale la carne súper jugosa Y ahora La combinación que podemos hacer Con el pavo Todo le queda El puré de manzana El puré de papa El puré de camote Ay, el puré de camote Es riquísimo Es mi favorito Deja tú Si está un virote Con unos fijolitos Pabito Y un buen lonchecito ¿Y qué tal las tortas de pavo? Al día siguiente Pero recalentado Totalmente Bueno Pues algo así vamos a preparar El día de hoy Hoy vamos a preparar Algo rico y sabroso Pero antes de preparar Vámonos a la frase del día Señor productor La frase del día La dimensión de un hombre No está en el número De sus sirvientes Sino en el número De personas A quienes Él sirve Paul Moody Qué bonita frase ¿Ya se dieron cuenta? Claro Que eso es bien importante Saber sobre la frase Que siempre damos aquí En el programa De Arriba Corazones La dimensión de un hombre No está en el número De sus sirvientes Sino en el número De personas A quienes Él sirve Que eso es bien importante Buen mensaje Para el día de hoy Los que tenemos empleados Debemos servirles A los empleados Y no servirnos de ellos Exactamente Un aplauso Para nuestro Práximo día Bueno Ahora que estamos Aquí en nuestra sección De cocina Vamos a cantar Nuestro Whatsapp ¿Qué les parece? Por supuesto ¿Ya se lo aprendió Che? Ya me lo aprendí Para que nos marquen Bueno A la hora A las dos Y a las tres Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos seis Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos seis Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos seis ¡Bravo! Todo mundo A participar A marcar nuestra Multilínea Acuérdense Treinta y tres Treinta Oce Zero Seis Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos seis Hagan sus preguntas Sugerencias Peticiones Y demás Hoy está con nosotros El chef ¿Quieren hacerle alguna Pregunta en especial? Que si puede Hacerles algún tipo De comida Alguna cena En fin Marquen Está Adriana Vilches En la sección De manualidades Que nos pregunten Todos Vamos a hacer unos moños Para los ositos Para el catorce de febrero Ándale Muy bien Josefina Les ama Dice Josefina Ayer también nos hablaste Dice Buenos días a todo El equipo Que trabaja en Arriba Corazones Un abrazo A cada uno de ustedes Abrazos Abrazos Rael Nos manda saludar Muchísimas gracias Paola Naranjo Dice Saludos a todos En el estudio De Arriba Corazones Marta Naranjo Enrique Saludos a todos De Arriba Corazones Muchísimas gracias A todos De nuestro hermoso público Y te puedes enlazar Con nosotros Puedes participar A nuestro Whatsapp El 17400906 En nuestras redes sociales También Que estamos en vivo Claro Que vayan a Facebook Y hagan sus preguntas Vean lo que estamos haciendo Chequen las recetas Del chef Ahí tienen todos Los ingredientes Así es que No hay pretexto Para que no nos vean ¿Verdad? Así es A marcar Claro A ver Listos y preparados Arre chef ¿Qué vamos a cocinar hoy? Pues miren Para empezar Aquí traigo las costillitas Del recalentado Del recalentado Por eso le pusimos Recalentado Con costillas ahumadas Muy bien No realmente Es de cuenta Que estas costillas A ver Voltelas Tardan 14 horas en hacerse ¿Sabe qué? A partir desde que las hacemos Huelen rico Es que huele riquísimo Huele rico Riquísimo Huelen a unas costillas ahumadas De la misma agua en la boca Entonces se hace cuenta Que para empezar Vamos a la carnicería De preferencia Compramos el costillal de cerdo ¿Cómo lo vamos a pedir? Pues lo pedimos Realmente viene el canal De las costillas Y hasta abajo de la costilla En la parte de abajo Viene pegado un trozo de carne Ajá Puedes decirle al carnicero Que te deje solo el pedazo De arriba que está pegado A las costillas El que tiene hueso Ajá Ok O puedes cortarlas Simplemente en 3 centímetros Para hacerlas más chiquitas Y más digeribles Que es como en los restaurantes Como las baby Ajá Como las baby rack O sea como aquí A la mitad Ajá Esta la pide es partida A la mitad A la mitad Este es más o menos De 8 centímetros Puedes pedirle en 4 centímetros 3 y medio más o menos Entonces Al hacer estas costillas En la receta Como pueden ver Tenemos azúcar Morena Miel Pimienta cayen Paprika Chile O sea vamos a hacer El barbecue Todos nosotros Lo vamos a hacer en casa No lo vamos a comprar No Perfecto Entonces ahí están los ingredientes Fíjense bien Vamos a hacer nuestro barbecue Como nos lo indica nuestro chef Primeramente compramos Nuestras costillas El costillal Después de eso ¿Van a ser crudas? Sí van a ser crudas ¿O después el primero? No van a ser crudas Simplemente cuando tú compras La costilla En la parte de abajo Ajá Importarte quitarla Quitarla Antes de aplicarle cocción A la costilla Porque si no se nos doblan Las costillas Entonces vamos a pedir Las costillas limpias Limpias de la membrana Totalmente Fuera todo lo gordito Todo el nervio Todo lo que hay Ajá ¿Sí? Ya después que las compramos Y ya las tenemos En el corte al gusto Ajá Vamos a agarrar lo que es La azúcar morena La paprika La pimienta de cayena La pimienta negra Treinta gramos de miel La miel va a ser para Acariciar la costilla Para que se le pegue Todos los ingredientes secos Parnizar totalmente La costilla Entonces ya que tienes Todos los ingredientes secos En un bowl mezclados Que es el orégano El comino La mostaza Las pimientas Vamos a embarrar ¿Ponemos la miel? ¿Es esto, no? Sí Aquí está No, esto es la base De nuestro plato de hoy Ajá Ajá No, aquí embarramos Embarramos de miel la costilla Y después rebozamos Con todos los ingredientes secos Con los ingredientes secos Ajá Ok Ya después metemos la costilla En nuestro ahumador Y lo dejamos durante 14 horas Pero cada hora ¿14 horas? Sí Ah caray 14 horas a 100 grados Hasta que la temperatura interna Del cerdo Este a 206 grados Entonces Más o menos Que es la temperatura Que es permitible comerse Entonces Una vez que tú tienes Tu termómetro adentro Y ya tiene los 206 grados Vas a ir rociando Con vinagre de manzana Cada hora Para que salga Jugosa la costilla Entonces Ya después de 14 horas La sacamos La sacamos y obtenemos esto Como puedes ver La costilla No tienes todo el hueso desprendido Sí Cuando tienes más de un centímetro y medio Es de que está sobrecocido Ajá Cuando tienes apenas Que está saliendo el hueso Es de que está cocido En su punto realmente la costilla Entonces el platillo Yo les dije Que iba a ser un recalentado ¿Por qué? Esta costilla Como tú hiciste en tu pavo Yo le puse unas piñas Sí Para que se ablandara Un poquito más Y las ahumamos Para darle un poquito de sabor Entonces vamos a aprovechar Estas piñas Que también No hay como la piña Sí Nos da un saborcito rico Además les queremos decir La piña tiene muchos beneficios Aparte de que Si ustedes ingieren demasiada carne Siempre deben de combinarla Con la piña 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 La piña La piña ahumada Es ahí porque Las espadas Cuando usted va y come Les ofrecen la piña Es para una buena digestión Exacto Digerir totalmente la carne Digerir totalmente Toda la grasa Que estamos consumiendo ¿Verdad? Sí Es que la piña Tiene también Sustancias que desnaturalizan Las carnes Entonces las ablandan Dentro del organismo Ajá Y pues nos ayuda A una mejor digestión Como tú dices Entonces ya tenemos Lo que es Pues los romeritos A mí me gusta en diciembre Hacer romeritos Aquí ya los tengo preparados Yo no sabía que usted Hacía romeritos Chef Me hubieran dicho Sí Entonces ya tengo Los romeritos Que es romerito Papitas Nopalitos Y tiene Estos camaros Sí Camarones secos Camarones Entonces Vamos a poner una Base de nuestro mole Para acompañar Estas costillas El día de hoy Ajá Ya tenemos ahí La base Vamos a acompañarlas Con un poquito Los romeritos que tenemos En casa Sí De lo que quedó De lo que te queda Claro De lo que quedó Eso es bien importante Y eso quieres A ver Dígame Estas son las hojitas De mastuerzo Que siempre me gusta Compartir con ustedes Que ahora están creciendo Están chiquitas Pero muy verdes Muy nuevas Se ven Bueno Para que dé Un buen colorido Exactamente No y como Lo que tú dices Es así El chiste De la cocina Es sí Aprender a cocinar Pero aparte Es reutilizar Lo que tienes Lo que tienes Combinar Y realmente Aprovechar el producto A su máximo Entonces Vamos a poner La costillita Aquí en medio Que luzca Y simplemente Para terminar También aprovechando Estas clavelinas Del jardín ¿Esas se comen? Sí Hay ciertas plantas Que se comen Y hay ciertas florcitas Que no Las clavelinas Son de las especies Que sí se comen Que sí se comen Ok Entonces para decorar Un poco la costilla Y darle un poquito Más de color Vamos a poner unas Encima Qué rico eh Ay sí Huele rico Dice que una muy buena opción El comer Unas buenas costillitas En casa Con toda la familia O para el fin de semana Sí para el dominguito Ajá Ahí está Como dice el chef El re re calentado Sí Riquísimo Ya con eso Ceci Tenemos un platillo De lujo Exquisito De lujo Y no vamos a probar más Fíjense nada más Las costillitas Los romeritos Que le quedaron Que los tiene ahorita Congelados Sí Sáquenlos por favor Para comer hoy Hay que usarlos Con un bolillito Y vamos Ya lo me diga Chef Ahí están los ingredientes Están apareciendo Los ingredientes En pantalla Para que nuestro público Pueda anotarlos Totalmente Que son todos Los ingredientes Y luego aquí Dicen sobre los romeritos Que le pueden agregar Un poquito más De nopales Nopalitos En cuadritos Y papita En cuadritos Yo le quiero preguntar Es mole negro No mole rojo Ni poblano Mole negro Así lo pedimos Oaxaqueño Si estás aquí En la ciudad de Guadalajara Te cuesta un poco más De trabajo Pero si vas a ciertos mercados Pides el mole Almendrado Almendrado Que es el mole negro Que es el más típico Para los romeritos Pero si no lo preparamos En casa Compramos lo que es El plátano ¿Cómo lo voy a preparar En casa? A ver Chef Es sencillo Para un mole negro Compramos lo que es El chocolate Chocolate Un plátano macho Que esté maduro Bien maduro Negrito Para que nos dé Un poco de azúcar Un buen caldo de pollo Caldo de pollo Galletitas de animalitos Que es también el secreto Ándale el secreto No sabía yo Masa Para espesar Tortillas Y unos bolillos Ya con eso Tenemos Ah y las almendras Ya con eso Tenemos un mole negro De almendras Sencillo Y ya con eso Lo mezclamos Con los romeritos La papa El nopal Y el camarón seco Tiene que ser Un muy buen camarón Para que nos suelte Demasiado sabor Si está muy seco Ya no tiene tanto sabor Realmente Entonces Todos los ingredientes Tienen que ser De primera siempre Es así Todo esto lo podemos combinar Fíjense bien Todo lo que podemos hacer Con un mole Te quedaron papas Haz mole con papas Te quedó pollo Haz el mole con pollo Te quedó pavo Haz lonches de pavo Con mole Esta navidad Por eso me encanta Cocinar estas fechas Siempre el recalentado Es lo mágico Es transformar la comida Ver que se puede hacer Y pues que se puede disfrutar Y compartir Con todos Entonces siempre hay algo En la cocina Que nos permite esto Yo creo que todo mundo Ahorita en la cocina Y sobre todo en el refrigerador Tenemos algo Del año pasado Bastante comida Que te quedó Además Se si quieren saber Si quieren saber Esa receta del mole Que marquen al whatsapp O que nos vean en la página Porque eso no está Ahí en el monitor Exactamente Ahí se pueden comunicar Pueden integrarse con nosotros Che pues muchísimas gracias Feliz año Aquí lo esperamos La próxima semana Con más recetas Ricas y sabrosas Para todo el hermoso público El clima de tranquilidad Siempre regresa Y eso Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu biomecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Hostalia Hotel Expo & Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad, tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2180 En Jardines del Bosque Reserva 3880 7250 Hostalia Hotel www.drgeorge.com www.drgeorge.com I see trees Of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world ¿Sabías que todo lo que tenga una factura se puede pagar automáticamente de una tarjeta o cuenta que tengas con dinero? Así evitarás gastar más por los intereses y te genera un buen historial crediticio. Excelente por si quieres comprobar solvencia o tramitar un crédito más fuerte. Preve y cuida tu economía con Arriba Corazones. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Pepe Riño, te mando saludar. Qué bueno que ya llegaste, Pepe Riño. Ya estamos todo el equipo completo. ¿Qué les parece si nos vamos a un día como hoy? Adelante con esto. Vámonos. Un día como hoy. 8 de enero. Pero de 1935 nace el rey del rock and roll, Elvis Presley. Fue un cantante y actor estadounidense de los más populares del siglo XX, considerado como un ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila, Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el rock, las baladas, el gospel y el blues. Asimismo se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría a la carrera artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de la fama musicales. Tras caer inconsciente en varias ocasiones en el escenario, falleció oficialmente de un ataque al corazón, sin duda consecuencia de sus excesos. A pesar de su acelerado declive, Elvis Presley se ha convertido en un ícono del siglo XX y en una de las figuras más relevantes de la historia de la música popular, como atestiguan sus más de 100 discos de oro, platino y multiplatino. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones. Bueno, vámonos inmediatamente a los regalos, porque Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Quién fue al cine ya? Usted, Arrechev, yo creo que de tanto cocinar no fue al cine, ¿verdad? No, no, y he querido ver esa, una película de Aquaman, la de Aquaman, la verdad es que sí. Ah, todo el mundo quiere ir a verla, que es buenísima. Adriana, ¿ya fuiste al cine? Ya, sí, sí, ahorita en estos días, claro, hay que llevarlos y hay que estar ahí en los sillones ricos, les encantó, así es que vayan a Cinemex, hay muchos estrenos en estas semanas. Así es, participen con nosotros aquí al 33, 30, 11, 06 y 17, 400, 906. ¿Y vámonos a dónde? A Tapatío Tour. Tapatío Tour les recomendamos a todo nuestro hermoso público que se encuentran en cualquier parte de la República Mexicana y que vienen aquí, a la zona metropolitana, la mejor opción que tenemos para ellos. Exactamente, pueden conocer Tlaquepaque, Tonalá, San Pedro, Zapopan, todos los puntos básicos están ahí en Tapatío Tour y nos cuentan, Ceci, nos cuentan qué hay, qué pueden ver ahí y te puedes subir en todos los puntos, así es que aprovechen Tapatío Tour. Así es, marquen ya aquí al 33, 30, 11, 06 y 17, 400, 906 y vámonos inmediatamente, hoy es martes de glamour, a la arena coliseo, rudos, técnicos, rudos, 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 rudos. ¿Ustedes dos son rudos? Sí, rudos. Yo voy a ser técnica, pues ya ni modo, ya que me queda. El doctor no ha llegado, así es que el diario defiende los técnicos. ¿Quién? El doctor George. El doctor George, ahorita, el día de hoy no va a venir, pero aquí ya están sus representantes del doctor George. Entonces, ahora, vienen a tratarnos un tema muy importante, lo mandamos a saludar al doctor George. Saludos. Viene hasta la siguiente semana. Ah, perfecto. Que esté muy bien, mi muñeco precioso y hermoso. Saludos. Y bueno, pues vámonos a la arena coliseo, hoy martes de glamour. ¿Usted quiere ir hoy? En estos momentos participe y diga, yo quiero ir el día de hoy con mis hijos a la arena coliseo. Pero, marquen inmediatamente para darle su pase doble, aquí al 3330-1106 y 17400-906. Y vámonos también a algo muy importante, porque Bolerama Tapatío, vámonos al boliche. Bien. ¿Les gusta el boliche? Sí, sé si nos gusta hacer chuzas, competir. Y que no se nos vaya el canal, porque se ríen de nosotros. No, 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 perdemos totalmente. Bueno, recuerden que Bolerama Tapatío les estamos otorgando cinco boletos. Cada boleto incluye 24 tiros. ¿Qué vamos a hacer? Nos llevamos cuatro invitados. Claro, hacen un torneo. Somos cinco, hacemos un torneo de todo el día, de toda la tarde, de toda la mañana. ¿Qué te parece? Excelente. Y si tienen a alguien a quien invitar, pues, júntense todos y váyanse a Bolerama Tapatío. Que está muy padre. Recuerden, a participar con nosotros aquí al 3330-1106 y 17400-906. Vámonos inmediatamente a cantar nuestro WhatsApp nuevamente para que todo mundo comience a participar, porque tienen que hacer sus preguntas. A la una, a las dos y a las tres. 17400-906. 17400-906. 17400-906. Bien. Vámonos con Lisette Bañuelos. Nos está hablando desde Zacatecas. Dice, hola, corazones, buen día. Yo ya viendo los saludos desde Zacatecas. ¿Cómo andamos en Zacatecas? Saluditos, con mucho frío. Saludos. Mucho, mucho frío. Mucho frío. Yo recuerdo en Zacatecas, que es hermoso Zacatecas. Sí. No sé si todavía está una discoteca subterránea. ¿Nunca han ido a Zacatecas? Yo sí he ido, pero no me acuerdo. ¿Tú visitaste ese disco? No, la disco no. Padrísima, no, no, no. Algo así me tocó. Sí, muy padre. En Guanajuato, pero Zacatecas no. Ah, en Guanajuato. Y Zacatecas no sé. Tengo que ir. Y es hermoso Zacatecas. Y vamos a Zacatecas. Los mandamos a saludar. Enrique Vázquez dice, saludos arriba, corazones, desde Tabachines. Muchísimas gracias. ¿Aplaudan, muñecos? No, no. Fabiola Pérez dice, hola, corazones. Estamos disfrutando el programa y saludos. Muchísimas gracias. Saludos, saludos. Luis Sánchez, que nos da muchísima prosperidad en este año. Muchísimas gracias. A ver, mi muñeco. Pues tenemos saludos de Katia Ramos desde Córdoba, Veracruz. ¡Wow! Saludos. ¡Bravo! Córdoba, Veracruz, los mandamos a saludar. Oigan, les queremos decir que hoy es día del baño de burbujas. Sí, hoy es día del baño de burbujas. ¿A quién le gusta el baño de burbujas? Yo creo que a todos, Ceci. ¿A todos? A todos nos gusta meternos a la bañerita, tener burbujitas, estar rico. Un ratito. Agua tibia. Un ratito o varias horas. Agua tibia, un poco de sal de grano. Claro. Se mete uno un rato. Y rico. A ablandar el cuerpo. Fíjate nada más, el baño de burbujas, que antiguamente se usaba mucho, acuérdense. Era terapéutico, ¿no? Era el baño de leche de cabra. Sí. Para suavizar la piel. Sí, se bañaba con leche totalmente. Sí. Para que tu cuerpo rejuveneciera totalmente. Fíjense nada más. El doctor George nos manda a saludar. Hola, Ceci y a mis compañeros, feliz año. Igualmente. Vamos, técnicos, nos dicen. Muy bien. Qué bárbaro, doctor George. No, de veras que usted está en todo, en todo. No se le va una. Qué barbaridad. El año pasado me habló y me dijo, hola Ceci, ¿qué pasó, doctor? Estoy aquí fuera de la ciudad, pero los estoy viendo dentro del programa cuando vino Teo González también. Ah, le dije, qué bueno, qué bueno. Hoy es día de la rotación de la tierra. Día de la rotación de la tierra. Ahora, nosotros sentimos ya el clima realmente, es muy cambiante. La zona metropolitana ha cambiado demasiado, pero les queremos decir que la rotación de la tierra es uno de los movimientos de la tierra que consiste en girar en torno a su propio eje. La tierra gira de oeste a este tomando al polo norte como punto de vista. La tierra gira en sentido antihorario, es decir, de derecha, de derecha a izquierda. Un giro completo en relación a una estrella fija durante 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Este movimiento hace patente con el péndulo de focal cuya masa considerable se suspende de un punto a gran altura para independizar su movimiento del propio movimiento de rotación terrestre, valga la redundancia, es decir, del suelo. Que esto es muy importante. En ocasiones decimos, bueno, ¿qué está pasando? Nos sentimos en ocasiones también un poco mareados. También cuando sucede algún temblor o algo, ¿por qué? Porque la tierra se enoja, la tierra empieza a acomodarse y en los años se acomoda demasiado o el temblor que se presenta es porque la tierra está enojada y se quiere acomodar de un momento a otro. Bueno, pues hay que querer nuestra tierra, hay que realmente en un momento dado proteger nuestra tierra y proteger nuestra naturaleza. Y bueno, pues vámonos a dónde, a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les quiero decir que Ciudad Obregón, Sonora, miren, la mejor ciudad para conferencias, congresos, algún tipo de fiestas, vacaciones, preparen las vacaciones de Semana Santa. Solamente en Ciudad Obregón vamos a tener una gastronomía excelente, las tortillas de harina gigantes, sabrosísimas, rodeada de mar, desierto, sierra y sobre todo vamos a conocer la cultura de la tribu yaqui. Les recuerdo a comunicarse al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos con el Dr. George. El Dr. George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Las mejores cirugías de pies, el mejor tratamiento para aquellas personas que sufren de pie diabético, no hay nada mejor con el Dr. George. Y les recuerdo que también abren los domingos, el Dr. George está abriendo los domingos también. El día de hoy, a ver, doctora, lanzamos ya la promoción, la primera consulta totalmente gratis. ¿Sí? Véngase para acá, véngase para acá para que me diga qué es lo que les vamos a dar a nuestro público por parte del Dr. George. Pero antes les doy el teléfono, 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y recuerden, ¿qué vamos a tener, doctora Irma? Gracias, feliz inicio de año para todos. Bienvenidos aquí, estamos muy contentos en el programa nuevamente. Y recordándoles, bueno, que tenemos la promoción esta semana, la consulta gratis. Consulta gratis. Para las personas que estén hablando ahorita de la clínica de Arriba Corazones, obviamente. Muy bien. Y tenemos también esa misma promoción para la sucursal Zapopan. De Zapopan. De la sucursal de Zapopan. Y Arcos. Para que llamen en estos momentos, 3616-5711 y de Zapopan. Y 3832-6895. Perfecto, bienvenida, doctora Irma. Gracias. Ahorita vamos a entrar con usted y nuestros invitados para platicar acerca del Dr. George, tema importante que tenemos para todos ustedes. Y recuerden, vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George. Vámonos a Hotel Hostalia. Hotel Hostalia cuenta con 85 habitaciones para su descanso y relajación y cuatro junior suite. Les recuerdo que Hotel Hostalia está presente con nosotros y tenemos una promoción en todo el mes de enero. Diez por ciento de descuento, diez por ciento de descuento en el desayuno buffet toda la semana. Diez por ciento de descuento. ¿Ya ha ido a Hotel Hostalia, doctora? No he ido, pero vamos a conocer, claro que sí, a comer rico. Muy bien, pues vámonos a Hotel Hostalia a marcar el 3880-7250, avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y bueno, pues vámonos con Adriana Vilches y el chef. El chef va a estar ahí con Adriana Vilches en la sección de manualidades, que nos trajo algo muy importante. Adriana Vilches, adelante con ellos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues ya estamos en este dos mil diecinueve. Lo primero que vamos a hacer este año, vamos a festejar catorce de febrero. Y entonces yo les traje cómo hacer un moño para los muñequitos o los ositos del catorce de febrero. ¿Cómo está, chef? Buenos días. Muy bien, aquí. Bueno, pues vamos a utilizar pasta, pasta en color café, traje yo el día de hoy. Y les voy a decir cómo hacer el moño. Vamos a hacer unas esferitas del mismo tamaño. Vamos a necesitar cuatro esferitas y una para el centro. Lo primero que vamos a hacer es un tubo. Vamos a trabajar un tubo para hacer la base del moño. Entonces, nosotros aquí ya tenemos un tubo grueso. Después vamos a trabajar con nuestro rodillo para dejar las tiras listas para el moño. Cuando ya la tenemos aquí, yo el día de hoy traje este que también lo usan en otras cosas, pero que a nosotros nos sirve para marcar y vamos a marcar las tiras con esto. Sí, esa es la decoración de nuestro moño. Entonces, ustedes pueden hacer las tiras marcadas como mejor prefieran. Pueden hacer los trazos cruzados o los trazos así lineales. Cuando yo lo tengo, entonces voy a empezar a hacer mis tiras. Las vamos a pegar para trabajar el moño. Entonces, aquí ya tengo una. Las vamos a pegar con adhesivo blanco. Ustedes en casa, bueno, todos tienen adhesivo blanco. Y aquí tenemos ya la parte en donde vamos a unir nuestro moñito. Este consta de cuatro tiras, entonces ya las tenemos listas. Después vamos a trabajar la parte del centro. Aquí vamos a colocar nuestras tiras para armar el moño. Vamos a hacer un tubo que quede angular y vamos a dejarlo planito. Cuando yo termino, también voy a darle la misma textura al centro. Sí, esto también, chef, si ustedes quieren trabajar en fondant, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el tipo de pasta. Entonces, todo esto, todos los consejos que yo les doy y las formas como las pueden trabajar, también si ustedes quieren hacer un osito en fondant, lo pueden decorar así. Cuando yo ya tengo mi centrito, voy a empezar a armar mi moñito. Miren, vean, vamos a hacerle, pues lo vamos a dejar con un poquito de forma porque, bueno, también muy este... Que tenga movimiento el moño. Exacto, que no sea tan cuadradito. Exactamente. Y aquí yo ya estoy pegando la forma como va a quedar el moñito. Recuerden siempre hacer formitas, dejar el moño totalmente hermoso para que nuestro osito se vea perfecto. Y esta es la parte del centro del moño en donde ustedes lo van a hacer. Miren, entonces aquí yo ya tengo mi moñito para nuestro osito. Lo pueden hacer en rojo, en amarillo, en azul, en verde, dependiendo del color del osito. Queda muy padre la verdad. Queda muy padre. Les digo también como ustedes pueden trabajarlo en fondant, así es que no hay ningún pretexto para que no lo puedan trabajar. Fondant, mazapán. Lo que quieran. Exacto. Y bueno, la pasta es algo que se seca y queda durito y que pues nos perdura. No como el fondant que hay que refrigerarlo. O comérnoslo. O comérnoslo, exactamente, ¿sí? Ya lo saben, estamos en nuestro showroom, recuerden, mi teléfono es 33-2255-3598, me pueden mandar un whatsapp y tenemos cursos en línea. Así es que no hay pretexto para que no aprendan. Así es. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir al otro lado del estudio con Ceci. Muy bien, Adriana Vilches, oigan, y yo les sigo platicando de Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Hay vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara. Mire, le quiero comentar que apenas tiene 90 años de historia por su trazo lineal en sus calles, es la segunda mejor trazada a nivel mundial, Ciudad Obregón. Ustedes pueden pedir más informes para que les den más arduamente toda la información con respecto a los congresos, convenciones, conferencias, en fin. Comuníquese al 0185609500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, Pine in the Sky? Para cualquier evento, baby shower, candy bar, pasteles infantiles, todo lo que quiera usted solamente de Pine in the Sky. Estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36 1101 15. Y en Puerto Vallarta, Jalisco, los puede visitar Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pine in the Sky, presente con nosotros. Y seguimos con Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Seguimos con este año. La excelencia toma su tiempo con Campo Azul Diamante, ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación Campo Azul Diamante. Para mayores informes, diríjase al 3823-1738, 3823-1738, Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Asesoría legal. Bueno, vámonos con nuestro abogado, el licenciado Germán Garduño. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal? Feliz año. Gracias, igualmente, feliz año a todos. Aquí estamos, vamos a platicar respecto a un tema muy importante, muy interesante, respecto a los derechos como asegurado. Perfecto, derechos como asegurado. Yo nada más le pregunto, ¿ya todo tranquilo? ¿Ya están trabajando los juzgados? Ya estamos, al cien por ciento. ¿Todo bien? Todo bien, al cien por ciento. Vamos con el tema. Bueno, muchas veces nosotros pensamos que el tener el seguro nos va a, pues sí, nos va a proteger, nos va a blindar respecto a todo lo que nos pudiera dañar o causar una afectación en nuestro patrimonio. Pero también es muy importante saber cuáles son nuestras obligaciones y cuál es el proceder de un seguro en cuestiones legal. ¿Por qué? Porque no solamente es tener en tu guantera el seguro de tu vehículo, sino que debes estar siempre al pendiente en la vigencia del seguro, por supuesto, es lo primero. Y lo segundo, es muy importante que corrobores que tu pago fue realmente recibido y que fue registrado. ¿Por qué? Porque se han dado casos en los que algunos asesores o supuestos comisionistas o vendedores de seguros nos venden nuestra póliza y nosotros nos confiamos porque hasta nos llegan a dar un documento, una póliza con su número y todos sus códigos de barras y nosotros vamos muy tranquilos por la calle pensando en que estamos asegurados. Pasa un accidente y resulta ser que el seguro fue cancelado o no fue realizado el pago oportunamente porque algunas personas, vivales, jinetean el dinero. ¿Qué pasa ahí? La aseguradora comúnmente dice, no tengo el pago, el seguro fue cancelado. Y nosotros decimos, no, pues ya perdí mi dinero. Pagamos los años, pasa el tiempo y nos damos cuenta de lo siguiente. Ahí les va. En cuestiones legales es muy importante que tú tengas el nombre de la persona que te está vendiendo el seguro. Es lo primerito que debes de hacer. Asegúrate bien a quien le estás comprando tu seguro automotriz, que se identifique plenamente, que te firme un recibo, así sea una servilleta, no importa. Y si esta persona está registrada en la Comisión Nacional de Aseguradoras, va a tener su cédula. Para obtener esa cédula de agente de seguros, ellos tienen que dejar una fianza. Y esa fianza es la que te va a responder a ti por los daños y perjuicios que te pudo haber ocasionado esa persona por haberte vendido un seguro y no responder, no haber efectuado el pago, el registro ante la aseguradora. Eso es muy importante. Entonces, ahí para que, ojo, sí podemos recuperar lo que nos puedan ocasionar de daños y perjuicios a alguna gente que se haya jineteado el dinero. Esa es una. La otra. Cuando nos reparan los vehículos, muchas veces nosotros no revisamos, confiamos en nuestras aseguradoras. Pero, ojo, muchas veces no es culpa de la aseguradora que las empresas subrogadas o que tienen el contrato de concesión, realicen reparaciones patito. Entonces, nosotros nos vamos muy confiados, se ve muy bonito el carro, pero algo le empieza a sonar. Empiezas a revisar y resulta ser que el antiimpacto, el hielo seco no se lo pusieron. Le faltaron grapas, están quebradas las grapas y el carro falla y falla. Entonces, pues pasó el tiempo y tú no te diste cuenta. Oye, pues a la aseguradora, discúlpeme, pues tengo esta cuestión, este vehículo no quedó bien. Y muchas veces la aseguradora te dice, pues es que usted tuvo un periodo para haber revisado. ¿Qué tienes que hacer aquí? Una queja, un procedimiento administrativo interno. No es legal. Muchas veces escuchamos como que cuestiones legales, un documento, una aclaración y nos embolamos y nos asustamos poquito y decimos, híjole, me voy a ver mucho tiempo en aclaraciones y me voy a desgastar. No es necesariamente eso. Con un solo escrito que tú hagas dirigido a la CIA aseguradora correspondiente, de preferencia la del Distrito Federal o Monterrey, tú vas a tener un seguimiento de atención al cliente y te van a poder subsanar ese tipo de detalles y de fallas y te pueden llegar a remunerar económicamente o llevar tu vehículo a arreglar nuevamente. Ese es el detalle de saberse defender y qué hacer. Otras veces también nos ha pasado, por ejemplo, que nos quebraron el vidrio. Ah, caray. Que está muy de moda, ¿eh? Sí. Bastante. Ya pasé por eso la semana antepasada. Entonces, nos quebran el vidrio y vamos a la aseguradora. La aseguradora tiene la atención, te da tu vale, te da tu pase de reparación y llegamos, nos cambian el vidrio y resulta ser que cuando sales el vidrio no sube, no baja, no suben los seguros eléctricos o empieza a vibrar la puerta o a hacer ruido el vidrio. Llega, les dice, no, es que es su carro, no, ya sí estaba en su carro. Pero, inmediatamente, haz una carta o haz un correo electrónico dirigido a la CIA aseguradora donde hagas saber esa inconformidad y esa queja en contra del servidor que le está prestando los servicios a la aseguradora. Y créeme lo que te van a solucionar tu problema, pero pronto. Otro también detalle que tenemos que tener en cuenta es que no solamente es tener seguros. Muchas veces también los gobernados olvidamos que también tenemos un seguro al pagar nuestro impuesto predial. Ojo, es muy importante. Algunas veces nos cobran de más, pero otras veces nos cobran de menos. Y nosotros decimos, ah, qué suave, me sale barato. Estoy pagando muy poquito de impuesto predial y voy y pago contento. ¿Por qué? Porque mi casa vale un millón de pesos, pero me la tienen valuada en cuatrocientos mil pesos. Pero, ¿qué pasa cuando hay una tragedia, un desastre y perdemos nuestra propiedad? El gobierno solamente nos va a responder por el valor catastral. Eso es lo único que nos va a pagar. Por eso sí es importante también revisar nuestras cuentas prediales y decir, ajustar a la realidad actual cuánto vale la propiedad. Hay que checar todo esto. Estamos año nuevo y este chequeo general de todos nuestros papeles, todo lo que debemos, todo lo que tenemos que pagar. Si nos pasó algo, algún altercado, algún accidente, en fin, hay que arreglarlo bien. Hay que checar nuestros seguros. Hay que checar nuestros seguros y asegúrense. Además, sí, es cierto, nos dedicamos a pagar, a pagar, a pagar, a pagar, y al ratito, ¿quién va a responder? No, y otras veces también los créditos, por ejemplo, bancarios y de tarjetas, tú tienes un seguro también por desempleo. Es muy importante que lo tomen también en cuenta. No importa cómo o con quién trabajes, tienes un seguro. Ellos aceptan y tienen que responderte por los tres meses. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz año. Pásela muy bien. Saludos a la bebé. Saludos. Gracias. Gracias. Y bueno, pues vámonos a algo muy importante, porque les quiero recordar que el centro de la columna vertebral está presente con nosotros. Es una institución médica bajo la dirección del doctor Eloy Obando Sanders, la cual se encuentra constituida y operando bajo la regulación de nuestro país. El tratamiento consiste en tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía, aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. En estos momentos llame porque tenemos la primera consulta con el cincuenta por ciento de descuento. Llamen en estos momentos cero uno ochocientos columna cero uno ochocientos columna o bien estamos aquí en Guadalajara, en Avenida San Ignacio ciento veintitrés, teléfono treinta y seis dieciséis cuarenta y tres veintinueve. Avenida San Ignacio ciento veintitrés, Colonia Jardines de San Ignacio, centro de la columna vertebral. Clínica Dental Azapopana, ¿qué creen? Les tengo una promoción, ya no se me preocupe más. Que le acaban de decir que necesita ponerse brackets usted o sus hijos, en fin, que decimos todo está carísimo o no está caro porque les tengo una promoción de Clínica Dental Azapopana. Inicia tu tratamiento de brackets sin pago inicial, solo pagas cuatrocientos pesos de tus consultas mensuales, cuatrocientos pesos de tus consultas mensuales. Promoción válida únicamente en sucursal Mariano Otero. No aplica en pacientes que vayan ya que tengan sus brackets, eso fuera ya no aplica. Los estudios previos no van incluidos. Es bien importante que llamen y digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Manden su WhatsApp treinta y tres veintiséis treinta y nueve veintiséis ochenta y ocho o llamen al treinta y ocho cero uno ochenta y ocho cincuenta y cuatro. Estamos en Avenida Enrique Ladrón de Guevara cincuenta y cuatro cincuenta local uno, Colonia Paseos del Sol. Hay estacionamiento propio. Exclusivamente esta promoción, sucursal Mariano Otero. Para una sonrisa sana, Clínica Dental Azapopana. Ahora sí, vámonos con Adriana Vilches, que nos tienes, yoga, adelante. Pues ya estamos aquí listos para yoga y tenemos a Rocío Rivera el día de hoy. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, muy bien, gracias. Feliz año. Feliz año, buen año nuevo. Y bueno, el día de hoy dices que vamos a trabajar yoga en equilibrio. Eso es muy importante porque muchos ni siquiera podemos mantenernos en equilibrio mucho tiempo. Entonces, hoy nos va a decir algunos ejercicios y vamos a ver cosas sobre el equilibrio. ¿Verdad, Rocío? Sí. Ok, bueno, pues adelante. Gracias. Ok, ya que estamos iniciando el año, vamos a trabajar lo que es el equilibrio. El equilibrio no solamente en cuerpo, sino en mente y espíritu. El equilibrio holístico está en el bienestar total. Vamos a comenzar con pequeñas respiraciones. Voy a inhalar profundo. Separo ligeramente mis piernas. Y suelto. Una vez más, inhalo profundo. Sumo el ombligo. Y suelto ligeramente. Despacio. Comienzo a relajar mi cuerpo, mis pies, mis piernas. Giro ligeramente. Y vuelvo a inhalar. Voy a entrelazar mis dedos y los voy a poner atrás de mi nuca. Al mismo tiempo, abro mi corazón. Al abrir mi corazón, estoy abriéndome hacia el universo. A recibir las bondades. Ligeramente. Un paso al frente. Relajo y comienzo a bajar. Inhalo profundo. Suave. Entrelazo mis brazos. Atrás de la nuca. Y abro corazón. Desde aquí, enfocándome en cada uno de mis chakras. Para comenzar a equilibrarlos. Desde el chakra raíz. Hacia el chakra coronilla. Suelto. Abajo. Inhalo. Mi espalda recta. Hacia un punto. Ligeramente. Elevo mi pierna izquierda. Y la subo. Equilibrio. Inhalo. Bajo. Profundo. Inhalo. Elevo mis talones. Hacia el techo. Meto mi cabeza. Inhalando y exhalando. Equilibrando mi espalda. Poniendo mi coronilla hacia la tierra. Paso al frente. Inhalo. Bajo ligeramente. Regreso. Palmas al piso. Me voy a cuatro puntos ligeramente. Me siento. Cruzo mis piernas. Vuelvo a inhalar profundo. Siento como el aire entra a mis pulmones. Ligeramente voy bajando mis brazos. Equilibrando. Desde mi coronilla. A mi frente. Mi boca. Mi garganta. Mi corazón. Mi plexo. Y bajo por completo mis últimos tres chakras. Y desciendo ahí. Inhalo y exhalo profundo. Y siento como corre el aire por mis pulmones. Y vuelvo a inhalar profundo. Extiendo. Extiendo. Y bajo ligeramente. Mis brazos a mi corazón. Y pongo la intención con la que voy a iniciar mi año. Mi nuevo ciclo. Mi nueva vida. Inhalo. Exhalo. Y agradezco. Namaste. Ligeramente. Pues muy bien Rocío. Muy interesante la sección. Así es que ya lo saben. Si quieren practicar yoga. Rocío está por aquí. Aquí estamos a sus órdenes. Claro que sí. Y ahora nos vamos a ir al otro lado del estudio con Ceci. Muchas gracias. Nuestra multilínea. 33 30 11 06 17 400 906. Para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Estamos en redes sociales también. Mis muñecas. ¿Qué les parece si nos vamos a Horóscopos Chinos? Con Rosy Cabeza de Vaca. Adelante con esto. Vámonos. Horóscopos Chinos. Hola amigos de Arriba Corazones. Pues estamos con los horóscopos chinos. E iniciamos con perro. Los años para perro corresponden a el 58, 70, 82, 94 y 2006. Vive desde la absoluta certeza de que lo que deseas ya existe. Y está buscando el modo de manifestarse. Cerdo. 59, 71, 83, 95 y 2007. Nadie. Absolutamente nadie. Puede detener las bendiciones que Dios tiene para ti. Rata. 60, 72, 84, 96 y 2008. No guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Búfalo. 61, 73, 85, 97 y 2009. Creemos que Dios nos ve desde arriba, pero en realidad nos ve desde adentro. Tigre. 62, 74, 86, 98 y 2010. Los límites están en tu mente y la fuerza estará siempre en tu corazón. Conejo. 63, 75, 87, 99 y 2011. La verdadera amistad tiene dos ingredientes. La igualdad de lo que nos hace similares y el respeto de lo que nos hace diferentes. Dragón. 64, 76, 88, 2000 y 2012. La vida nos regala siempre lo mejor. Cuida que nunca deje de sorprenderte. Serpiente. 65, 77, 89, 2001 y 2013. Decreta que esta semana estará llena de bendiciones y a cada paso que des la prosperidad estará contigo. Caballo. 66, 78, 90, 2002 y 2014. Que hoy tu camino sea un viaje de hermosos colores porque lo mereces y porque todo lo bello del mundo está dentro de ti. Cabra. 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015. La verdadera amistad puede tener muchas comas, pero jamás un punto final. Mono. 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. Aprende que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni tarde ni temprano. Todo tiene un tiempo, solamente espera. Y por último gallo. 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017. No dejes que la gente te lleve a su tormenta. Tú, atráela hacia tu paz. Y bueno, pues estos son los horóscopos de esta semana. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Rosy Cabeza de Vaca. Bueno, pues a seguir participando con nosotros aquí al 33, 30, 11, 0, 6 y 17, 400, 900, 6. Les recuerdo, ahorita vamos a ir unos mensajes. Vamos a entrar con el doctor George, con un tema muy importante, con la doctora Irma y con el doctor José Gilberto Rodríguez, que nos traen una invitación también. También tendremos, bueno, pues también defensa personal con nuestro maestro Jesús Ledesma. Hoy viene Gaby, Gaby, cartas españolas para que hagan su, pues su pregunta, que es lo que quieren saber para este año 2019. Y tenemos también una sección muy padre que hoy viene a hablarnos acerca del Reiki, Reiki, todo lo que es la vibración, para que siga participando aquí al 33, 30, 11, 0, 6 y 17, 400, 900, 6. Vámonos a estos mensajes, adelante. Irma de Zúñiga. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes, por Megacanal. Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde 39, 90 al mes. Protégete hoy mismo. En Megacable tenemos las mejores películas todo el año. Porque todo el año necesitas aventuras. No te desconectes y vive las mejores historias que te harán vibrar. Megacable es tu conexión. Crear casa. No te desconectas que te darán vibrar. ¡Suscríbete a mi casa! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podólogos profesionales tienen el agrado de presentar la sección de podología. Alberto Rodríguez, coordinador de posgrado e investigación de la Escuela Mexicana de Podología, presente con nosotros. Doctor, feliz año, ¿cómo está? Feliz año, feliz año a todos. Muy bien, gracias. Aquí nuevamente empezando con el área académica de la escuela. Así es, que es bien importante y que nos trae invitaciones para nuestro público, ¿verdad? Así es, correcto. Dentro de la misión y visión de la Escuela Mexicana de Podología y del Colegio de Podología, tenemos el placer de invitarlos y hacerlos partícipes de dos programas académicos. El primero es un congreso de podología regional que tendremos en la ciudad de Guadalajara el día 2 y 3 de febrero. Y así el inicio de un diplomado de posgrado en el área de la gerontopodología, que va a servir para que se puedan los técnicos en podología, como los técnicos en gerontología, se puedan certificar. Oiga, muy buena noticia que tenemos para este año 2019, todo lo que pueden hacer los jóvenes, la gente que esté estudiando podología, ¿no? En un momento dado, doctor. Sí, así es. Estamos muy ocupados en generar una profesionalización y una actualización de ambas áreas. Queremos este año iniciar con un programa que va a llevar y va a poder a todos los técnicos a que puedan certificarse como la ley a partir de este año lo está en un momento dado presentando, la certificación. La certificación. Entonces, tenemos primeramente el diplomado en podogerontología el 15 de febrero, ¿verdad, doctor? Ese día inicia. Y el congreso de podología el 2 y 3 de febrero. Es correcto. Las personas que quieran tener más información se tienen que dirigir entonces a la escuela de podología para que les den más información, doctor. Sí, o pueden, si quieren tomar nota, en el 36... No, es el 33... 36, 56. No, perdón. 33, 31, 90, 10, 7, 7. Perfecto. Y en la escuela de podología también se puede tener esta información, también nos podemos actualizar al 36, 56, 25, 7, 5. Ahí también podemos tener toda la información para todos los profesionales de la salud que estén interesados en esta área que trabajamos ahora sí que para el adulto mayor, especialmente la podología en el adulto mayor. Fíjate que se me hace muy interesante usar la investigación totalmente y dedicarte al adulto mayor, porque hay mucho adulto mayor y que tienen que checarse sus piecitos, que esto es bien importante. Una de las cosas que nos interesa mucho como nación es ver qué tan bien podemos estar nosotros en el área de la salud. El hecho de que una nación tenga envejecimiento adecuado es una nación que está en el área de la salud haciendo un trabajo responsable y correcto. Tenemos que considerar también que han aumentado en gran cantidad el número del adulto mayor al grado que se estaba esperando según datos de la UNO, que para 2018, desde esas fechas se estaba programando, fuéramos la misma cantidad de mayores de 65, personas de 65 años que niños de 5 años. Entonces tenemos una gran cantidad de adultos mayores. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la importancia del cuidado de sus pies. Nosotros dentro de la podogerontología tenemos que entender que la salud es básica, no nada más para que una persona esté enferma, sino para que cualquier adulto mayor tenga una vida dentro de todo, en toda la armonía y estando de las mejores condiciones para poder pasar toda esta etapa de la vejez de la mejor manera posible. Entonces tenemos que considerar también y estar cuidando todo lo que se pueda ver. Una persona que esté estudiando esta carrera y que esté estudiando ya este diplomado debe tener también mucha conciencia de cómo hacer una historia clínica adecuada. También de cómo puede hacer, en este caso, algún comentario o un consentimiento informado del paciente para que todo lo que el paciente tenga que recibir en cuanto a atención sea de conocimiento tanto del paciente como del médico para que tengan ustedes y nosotros, ahora sí, como pacientes y como médicos toda la confianza. Y ver todo lo que necesitamos que envuelve a la atención del adulto mayor, del paciente geriátrico. Porque la geriatría se dedicaría a ver valores específicos de lo que sucede, pero la podogerontología se dedica a ver desde aspectos económicos, aspectos de salud, aspectos de culturalidad de los pacientes. Entonces tenemos que empezar a cuidar no nada más la salud en el sentido de aliviar, sino en estos casos que es el adulto mayor, ya dar una sensación de bienestar o una sensación de confort para poder trabajar con ellos. Y en este caso podemos empezar con atenciones biomecánicas, ver pacientes que ya tengan algún tipo de problema, específicamente que en esta edad es donde más se dificulta el caminado y por lo tanto es necesario que nosotros cuidemos con mayor especial atención la forma de caminar de nuestros pacientes de la tercera edad. Es que si llegas a una cierta edad que no pueden caminar, que dicen es que no puedo apoyar o no puedo caminar bien, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Sí, claro, tenemos que recordar que hasta los 30 años todos vamos para arriba, pero a partir de los 30 años nuestro organismo deja de tener ciertas cosas, ya no tenemos la misma fuerza, empezamos a ir perdiendo fuerza en tendones, fuerza muscular, empezamos a tener dificultades y atención, nuestra piel se empieza a adelgazar, se puede ser más débil, empezamos a perder muchos nutrientes que a lo mejor podríamos manejar, que empiezan a ir en decadencia, digamos, y ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos buena movilidad, si nosotros no tenemos mucha fuerza, tenemos más posibilidades de caernos. Exactamente. Definitivamente. Entonces, a esto aunamos todas las enfermedades que pueden empezar a aparecer a nuestro alrededor, que son cosas que luego no se ven en los niños o no se ven en los jóvenes, tenemos que cuidar especialmente nuestra piel, hacer una correcta desbridación de los pies, limpiar y quitar todos esos callos y callosidades, para en un dado caso evitar lesiones mayores, como que puedan llevar, por ejemplo, un paciente diabético a una amputación, ¿ok? Porque debajo de eso podemos tener ocultas úlceras que no se han detectado, y nosotros como podólogos debemos tener esa certificación y ese conocimiento para específicamente poder la atención adecuada y detectar de manera oportuna este tipo de cosas. Hay muchos médicos que ni siquiera lo alcanzan a detectar, desgraciadamente. Hay que empezar a examinar la piel, hay que empezar a examinar el pulso, la circulación de nuestros pacientes, hay que dar atención especial a las uñas porque empezamos a perder varios nutrientes y la uña se empieza a resecar, la piel empieza a resecar, se provoca que se abran. Y son más sensibles para las infecciones, ¿no? Para los hongos también en un momento dado. Definitivamente. Una de las cosas que nos pasa, aparte del daño vascular, ¿qué sucede con el daño vascular? Si no llega oxígeno y si no llega nutrientes, nuestra pielecita empieza a resecar y a morir. Yo explico que es como las plantitas. Si a una plantita no le llega el agua, la plantita no tiene con qué vivir. Si a nuestro pie no le llega la sangre de la manera adecuada, no le llega todo lo necesario para que nuestra piel esté sana y pueda continuar. Tenemos que hacer muchas pruebas en estos casos, tenemos que saber hacer un estudio Doppler, tenemos que saber usar una monitorización adecuada con un oxímetro o con lo que sea necesario para detectar cómo están los pies de nuestros pacientes y las piernas de nuestros pacientes y desde la prevención empezar a evitar que nuestros pacientes o nuestros adultos mayores tengan una situación que nos pueda agravar más. Hay que cuidar también cómo está la función de nuestros nervios y la función de nuestros tejidos. Tenemos que saber que nosotros tenemos toda nuestra sensibilidad que se pasa a través de la piel y cuando yo empiezo a tener daño a nivel nervioso, ya empiezo a tener respuestas que no me van muy adecuadas del sistema nervioso y no puedo responder ante una quemadura de la misma manera o ante una lesión, como lo hubiera hecho en caso de que no tuviera un problema. Entonces, todo esto, todo esto, más todos los problemas que metabólicamente empieza a padecer nuestro paciente geriátrico, nuestro paciente mayor, nos puede ayudar a que nosotros desde un principio y con una buena preparación podamos dar integralmente una ayuda para evitar que tengan lesiones mayores y que tengan una calidad de vida adecuada, que puedan, ahora sí que lo que todos nosotros deseemos es tener esa libertad y esa manera. Recordar, como dijiste, que de repente tenemos enfermedades o padecimientos porque nos bajan las defensas. Como adultos mayores ya no tenemos la misma fuerza, la misma juventud, no podemos hacer el mismo ejercicio, nos enfermamos más fácilmente y podemos empezar a tener aparición de ciertos padecimientos o alteraciones que no se tenían en la juventud porque los años más las otras enfermedades lo va pasando. Sí, entonces lo más importante es tener, ahora sí, una vida más adecuada y tener todo en nuestra mano para atender. Nosotros como podólogos tenemos que trabajar mucho la importancia de la rehabilitación. ¿En qué nos ayuda la rehabilitación? Precisamente en mejorar la calidad de la vida y aumentar el rango de la función de nuestros pacientes precisamente para que puedan caminar mejor, sentarse mejor, moverse mejor y poder evitar en muchos casos manifestaciones de dolor o incomodidades que nos pueden impedir cosas. Y darle las recomendaciones adecuadas al paciente. El diplomado nos va a ayudar mucho precisamente para tener un conocimiento general y dar recomendaciones precisas, adecuadas y correctas para nuestros adultos mayores. Entonces, a mí se me hace todo esto muy interesante porque realmente tenemos que darle seguimiento a nuestros pies. Sí. Son los que nos cargan. No, sí. Y debemos recordar después de los sesenta y cinco años, ¿qué es lo que queremos? Necesitamos la independencia que hemos tenido. Exactamente. Necesitamos sentirnos cómodos, necesitamos tener bienestar en nuestra vida, necesitamos poder convivir con nuestros familiares y poder ir y venir en lo posible dentro de las mejores circunstancias. Entonces, hay que cuidar mucho la piel, hay que cuidar mucho si hay honguitos, porque por la baja de defensa se empieza la aparición de honguitos. Hay que atender mucho la limpieza y la salud del paciente, porque un paciente grande ya no alcanza sus pies de la misma manera que en la juventud y podemos empezar a tener muchas enfermedades a raíz de no tener una higiene adecuada. Todo esto, todo eso nos puede provocar en este caso tener problemas. Y ahí es donde entra ahora sí la información que nos está dando nuestro doctor Gilberto. Sí, el doctor Gilberto, que realmente es una muy buena información, doctor. Bien, sí. El programa que nosotros pretendemos en un momento dado que nuestros alumnes cursen, va diseñado para llevarlos avanzando en un modelo totalmente novedoso. Hablo desde el punto de aplicación, es un programa en línea. No se requiere que el educando asista regularmente a clase. La mayoría de los podólogos, de los gerontólogos, es gente que ya está profesionalmente activa. Por lo cual, eso le demandaría dejar su área de atención para asistir a tomar un curso. Eso lo hemos solucionado con un programa en línea. El internet que nos deja. Las técnicas, la tecnología, los famosos TICs. Así debe de ser. La verdad, están ayudándonos a poder educar a el profesional en su tiempo, en su forma, a través de un tutoreo directo en línea por profesores especializados, lo cual los va a llevar a culminar con cada uno de los cursos módulos de los que se compone el programa, a que tengan un taller de aplicación práctica. Perfecto. Además, los alumnos podrán estar haciendo sus prácticas clínicas en instancias del sector público y del sector privado. Pues muy buenas noticias que nos traen en este 2019. Me da mucho gusto Irma, doctor José Gilberto, porque realmente tienen una muy buena oportunidad para este año. Todos los jóvenes, toda la gente que está estudiando en la Escuela de Podología, las alternativas que tienen para estudiar también y en línea sobre todo. Y hay muchos profesionales de la salud que deberían estar también... Es en parte, todo conocimiento no funciona. Y cualquier profesional de la salud en todas estas áreas nos puede dar una vida mejor. Entonces, empezar el 2019 con aprendizaje nuevo. Así es, doctor. Otra importancia, nada más para completar la información del programa, que es un programa post-técnico. Es un programa de especialización. Así como los médicos terminamos en un momento dado nuestra formación profesional y hacemos una especialidad. Aquí el técnico hace una especialización en una área específica, que es el área de la podiatría, en un momento dado, junto con su formación, que es podólogo. La atención del pie en el adulto mayor. Muy bien. Irma, promoción. ¿Qué tenemos para nuestro público? Sí, bueno, recordarles a nosotros todos los servicios que manejamos en la clínica, doctor George. En este caso, acuérdense que podemos hacer la atención primaria de sus pies. Tenemos atención especializada de adulto mayor, atención especializada a bebés, a niños, a jóvenes, mujeres, hombres, personas que ya tienen todo tipo. Hacemos plantillas para todos ustedes. Podemos trabajar nosotros el servicio a nivel de la rehabilitación vascular, rehabilitación para el dolor, rehabilitación para aumentar el rango de la función. En este caso, también podemos hacer cirugías, en caso de también, también trabajamos las cirugías. Si usted tiene algún problema, venga con nosotros, conózcanos, vea todas las opciones que tenemos para darle y todo lo que podemos hacer por sus pies. ¿A comunicarse a qué teléfonos? Al treinta y seis, dieciséis, cincuenta y siete, once o al treinta y ocho, treinta y dos, seis, ocho, nueve, cinco. Respectivamente, son las sucursales de Arcos y de Zapopan, donde en este caso tenemos la promoción. De las personas que nos llamen de doctor George, van a tener la consulta gratis. ¡Bravo! Consulta gratis a llamar. Gracias, doctora Irma Ramírez. Gracias, doctor José Gilberto. Que les vaya muy bien. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Pásenla muy bonito y muchas gracias. ¡Feliz año a todos y los esperamos! Gracias, saludos al doctor George, al doctor Jorge. Vamos a esto, adelante. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, ¿qué les parece si seguimos con más? ¡Vámonos a defensa personal con el maestro Jesús Ledesma! ¡Feliz año, maestro! ¡Adelante! ¡Defensa personal! ¡Ojayos, hay más! ¡Bienvenidos! ¡Feliz año 2019! ¡Excelente arranque de año! ¡Hay que tener esperanza, hay que tener fe! Bueno, hoy nos acompaña el maestro Luis Miguel. Vamos a ver qué es una temi. Una temi es aquel ataque que va directamente a un punto específico, donde podemos hacer daño, donde podemos causar rápidamente una lesión. Cuando alguien te sujeta de la mano, tenemos en la parte del cúbito y el radio, una parte muy sensible, aquí en esta parte. Aquí podemos hacer una temi y de esta manera, con la parte distal, de este lado, y la parte proximal, vamos a hacer un golpe en esta parte de la articulación. Y aquí hay un punto débil. Vamos a pedirle a nuestra maestra que pase para que ella dé fe y legalidad de esta defensa personal. Muy bien, bienvenida, excelente. Él es un delincuente y la agarra rápido de la mano. Entonces, usted lo que tiene que hacer antes que otra cosa, rápido investigar, darse cuenta dónde va a ser un ataque. Si golpea en esta parte, se va a lesionar, porque hay hueso. Si golpea en esta parte, va a hacer una flexión y no va a causar daño. Pero si golpea en la parte donde se une el nervio, de esta manera, de arriba hacia abajo, va rápido a encontrar el punto débil, ¿de acuerdo? Entonces, alguien la agarra rápido y entra rápido la defensa, eso, y hay una flexión, ¿de acuerdo? Entonces, allá en casita, recuerden, vamos a ver todo este mes lo que es una temi, cómo podernos defender en un punto vital. En acupuntura, todos los que han manejado la acupuntura o han ido, saben que hay puntos vitales. Nosotros lo vamos a ver. Les traemos un mensaje, para iniciar el año, vamos a ver este mensaje que les trajimos. Dice, pinta tu cielo de esperanza con el pincel de la fe, porque todo es posible si puedes creer. Bueno, les decíamos nosotros, Sensei Shinkan, aquí en Arriba Corazones, que todo este año esté lleno de fe, de esperanza. Todo el año va a ser como tú lo desees, así que próximamente, que este año esté lleno de esperanza y de fe. Arigato vos, hay más. Vamos aquí, al otro lado del estudio, y regresamos. Arigato vos, hay más. Muy bien, maestro, muchas gracias. Feliz año, mi muñeco. Oigan, hablando del doctor George, no se les olvide que ya de hoy tenemos la primera consulta con el 100%, consulta totalmente gratis, completísima, para que acudan con el doctor George. Todos los adultos mayores, hay que revisarse sus piecitos, que eso es bien importante. Y les recuerdo que tenemos las mejores cirugías, los mejores tratamientos para sus pies, solamente con el doctor George. Se tienen que comunicar porque tenemos la consulta totalmente gratis en Zapopan y en Avenida Arcos 268. A comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, o también en Zapopan, al 3832-6895. Doctor George, vive la experiencia de tener unos pies saludables, solamente y nada más, con el doctor George. Hotel Hostalia, cuenta con 85 habitaciones para su descanso y relajación y cuatro junior suite. Y bueno, pues es bien importante que sepan que tenemos una promoción especial para todos ustedes. El desayuno buffet todos los días de lunes a domingo, con 10% de descuento, haciendo mención del programa de Arriba Corazones. Diríjase al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Médica Les Pago de la Jara, por parte del doctor Roberto Valdivia, te invita a ponerte bellísima, guapísima. Mesoterapia, láser facial, tenemos también factor de crecimiento plaquetario, drenaje linfático, cavitación, carboxiterapia, aplicación de ácido hialurónico, aplicación de toxina botulínica y mucho más. A comunicarse, manden su WhatsApp al 33-1407-2408 o llamen al 36-23-0020. Estamos en Sebastián Bach 4961 o bien agréganos en Facebook como Medical Spa GDL. Terapias Alternativas Bueno, hoy vamos a hablar de un tema padrísimo, mis muñecas. Yo creo que todo mundo hemos platicado, fíjate que aquella persona trae una vibra tremenda, bajísima. O aquella persona trae una vibra buenísima. Hay que juntarnos con ella para que nos pase la vibra que nos trae para todos nosotros. Hoy se encuentra Mili Herrera, ella es máster en Reiki y nos va a hablar de ello, de la vibración, la vibra que tenemos cada una de nuestra gente que visitamos, que compartimos ideas, en fin. ¿Cómo armonizarla con el Reiki? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Feliz año. Feliz año, Ceci. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ti, gracias por la invitación otra vez. Feliz año para todos y para todos los que nos están viendo también. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de este tema tan importante. Bueno, ¿tenemos buena vibra en Arriba Corazones? Sí, muy buena. Ah, bueno, un aplauso. La verdad, llego y me dan pila a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida, gracias. Gracias, Ceci. Bueno, es muy importante este tema de la vibra. Más allá de, mucha gente a mí me pregunta, oye, esta persona me estará tirando mala vibra, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no me salen bien las cosas? O, este, ¿qué me están haciendo? ¿No? Ese es un tema como que toda la gente quiere saber e incluso hasta se molestan si no les dices que les están haciendo algo, porque ya es un tema, bueno, que se tiene mucha idea, pero en realidad es que nosotros mismos atraemos todo. Cuando estamos en una baja frecuencia, en una baja vibración, emitimos ondas de energía muy, muy baja y esas mismas ondas de energía atraen ondas de energía similares. Entonces, si nosotros estamos tristes, deprimidos, cansados, molestos, enfadados, resentidos, no sé, a donde quiera que vamos, transmitimos esa energía y nos contaminamos de las mismas energías, de energías de baja frecuencia. Entonces, todo lo que empezamos a hacer nos empieza a ir mal, porque nosotros mismos estamos vibrando mal. Es muy importante subir la frecuencia o subir la vibra, subir la energía. ¿Cómo se sube? De muchas maneras, desde, bueno, buenos hábitos, alimentarte bien, escuchar música, reír, hacer ejercicio, compartir experiencias, momentos con gente positiva que te deje algo bueno. Ojo, con las redes sociales y con la televisión no ver violencia, no compartir información negativa de cosas que a nivel social, a nivel colectivo generan una mala frecuencia o una bala. Baja vibra. Entonces, es muy importante que pongamos mucha atención en qué hacemos, qué vemos, qué decimos, qué escuchamos. Hay canciones, por ejemplo, con mucha violencia, que nos alteran el sistema nervioso, películas de miedo, por ejemplo, de terror. Y luego llegamos a la casa y andamos todos alterados. Y esa energía la dejamos en la casa o la dejamos en el lugar de trabajo. Y después llega alguien y esa persona sale de ahí y dice, ay, me siento mal, como que, no sé, llegué ahí y me empezó a oler la cabeza. Entonces, es muy importante empezar este año elevando esa vibra, elevando esa frecuencia y mantenerlo, claro. Eso sería lo ideal, ¿no? Mantener esa vibración. O sea, mantener esa vibra, pero la tienes que mantener, como tú dices, con la alimentación, el ejercicio, o sea, tener pensamientos positivos, en fin, ¿no? Claro, una buena lectura, buscar, en realidad es que el tema este de culpar a otros de lo que nos pasa, o de me va mal en el amor, en el trabajo, en esto, te has puesto a analizarte a ti. Este sería un buen propósito de año nuevo, ¿no? Hacerme, como dicen por ahí, un análisis, darme cuenta de quién soy y cómo estoy vibrando y si quiero algo diferente en la vida, tengo que hacer algo diferente. Dicen que mientras haces lo mismo, no esperes resultados diferentes. Entonces, mi invitación aquí ahora para iniciar el año, Ceci, y para todos los que nos están viendo, es eleva tu frecuencia y Reiki ayuda muchísimo. Asistir a sesiones de Reiki para alinearte, así como armonizar tu casa, tu negocio, tu espacio, eso también lo hago yo y estoy a sus órdenes, es súper importante. Un negocio donde tú llegas, es más, puedes ir en la puerta y antes de entrar dices, no, mejor me voy al otro. Y hay, yo tengo. Si te retira. Si te retira. Hay ciertos negocios, de veras, Millie, que vas caminando y quieres entrar y dices, no, mejor no entro, mejor me regreso, me doy la media vuelta o me lo brinco. Total, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque hay tan baja frecuencia ahí. Ajá, tan baja vibra ahí, el, eh, tan, perdón, tanto el dueño, los empleados, los proveedores, aparte, bueno, está el tema este del Feng Shui, que no es mi especialidad, pero sí tiene mucho que ver cómo la persona que está en el lugar está vibrando. Y si no armonizas tu negocio, entonces estás, está acumulando, seas de cuenta basura, pero energética en ese negocio. Hay personas que me han llamado para armonizar los negocios y me dicen, es que Millie, es imposible. A mi negocio no entra nadie y el de enfrente o el de lado, que hacen exactamente lo mismo que yo, tienen así de gente. Y cómo es que aquellos negocios atraen, pues, por la, porque suben su nivel. Pero también depende mucho, por ejemplo, Millie, eh, todos, eh, cómo te quiero decir, se congestiona totalmente la gente que está encargada del negocio. También. O sea, no el mismo dueño, sino la gente que atiende el negocio, porque en ocasiones llegas a los negocios, entras y te reciben con muy mala cara. Así es. Que dices, ay, caray, ¿para qué me, para qué me metí a preguntar por tal cosa? O sea, entonces todo se tiene que armonizar, tanto el negocio como las personas, ¿no? Exactamente. Como los empleados también. Eso es lo ideal. Sí ha habido personas que me han pedido armonizarles el negocio o la casa y también hacemos una armonización de la familia o de los empleados a través de una meditación o individualmente van yendo a sesión de Reiki y la verdad es que se va para arriba el negocio. Ahora bien, cuando tú haces sesiones de Reiki, de armonización, cada cuando tienes que acudir, o sea, ¿la vibra se te baja luego, luego inmediatamente o qué es lo que tiene que hacer uno? Lo ideal, Ceci, para mantenerse en una armonía, en un equilibrio es asistir a cuatro sesiones de Reiki, una por semana. ¿Por qué? Porque armonizamos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Son como las cuatro llantas del coche. Si llevas tu coche alineación y balanceo, pues no lo llevas para que te alineen una llanta. Todo lo tienes que sacar. Exacto, sueltas el volante de tu coche, en este caso el volante de tu vida y tu vida fluye en equilibrio. Y las casas o negocios es recomendable armonizarlas una o dos veces al año, dependiendo qué tanta energía se mueve en el lugar. En las casas se guardan tristezas, enojos, enfermedades y se van acumulando. A ver, yo te pregunto una cosa, cuando la gente se va a cambiar a otra casa que van a rentar o que van a comprar, pero que ya vivió gente ahí, antes de irte tienes que armonizar esa casa también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O el negocio. Sí, así es. De que vas a rentar un local, pero estaba X negocio, entonces hay que llegarlo primero a armonizar. Sí, 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 sí. Lo ideal es limpiarlo en cuanto lo desocupan, armonizarlo en cuanto lo desocupan, y una vez que ya lo pusiste en marcha, a los seis meses más o menos volver a armonizar. También, si te vas a llevar muebles y cosas de un negocio anterior, también es importante que antes de dejar el otro negocio, armonizar. Sí, sí, suena así como, ay, no, qué relajo, pero la verdad es que sí te lo aseguro. Ajá. Y hay que mover muebles, hay que mover cosas. Importante, estamos entrando el año, saquen toda la ropa que ya no usan, muevan su casa, muevan su closet, si no todo se estanca. Eso es real, porque todo es energía, no son ideas ni modas, eso es una realidad. Por ejemplo, estamos ahorita hablando, movimientos ahorita que en este 2019 tenemos que mover nuestra casa, tenemos que mover muebles, pero hay gente que tiene, por ejemplo, un cuarto de, decimos, de todo lo que no quieren ya. O sea, hay que sacarlo, entonces, hay que eliminarlo. Claro, dicen los sabios y dicen los maestros que todo lo que tú tengas en tu casa que en seis meses no has utilizado, no lo vas a utilizar nunca. Y lo puedes donar, lo puedes regalar, lo puedes vender, si quieres hacerlo. Pero hay mucha gente que está necesitando algún mueble, alguna herramienta, ropa incluso. Hay gente que tiene cajas con ropa que va de mudanza en mudanza llevándoselas y nunca las usa. Nunca las usamos y nos llevamos toda la energía, toda la mala vibra. Exacto, y aparte de esa energía, se queda en ti y te genera enfermedades y bueno, es que sí hay que tener conciencia de eso, es muy importante. Pues vamos a tener que seguir hablando todo esto en este mes, este mil y seguir hablando de este 2019, todo lo que tenemos que hacer, las metas que tenemos que emprender sobre todo, pero con buena vibra. Así es. Eso es bien importante. Así es. Si queremos algo nuevo, si queremos algo diferente este año y este año por la numerología, por el tres, es un año de mucha creatividad, de mucho gozo. Entonces, si quieres verte creativo, gozoso, feliz este año y por lo tanto, perdón, abundante, empieza a sacar y soltar todo lo que ya no tienes que traer, tanto en ti, relaciones, ideas, creencias, etcétera, como en tu entorno. Para que llegue lo nuevo, Ceci. Así debe de ser. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Te esperamos para la próxima. Cuando gusten. Con más información para nuestro pueblo. A sus órdenes. Gracias. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Felicidades. Gracias. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Adelante con esto. Vámonos. Es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Sabías que mientras un pedicudista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George tenemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Bueno regresamos nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906. Fernando está aquí con nosotros porque nos trae una invitación muy importante para todo nuestro hermoso público. ¿Cómo estás Fer? Bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Te digo de tu micrófono que tienes ahí al lado para poderte escuchar. A ver Fer, el motivo de tu visita. ¿Qué nos trajiste hoy para nuestro público de Arriba Corazones? No, pues yo aquí traigo invitaciones y pases dobles para que asistan con nosotros al Festival del Teatro Galerías, que se está llevando a cabo esta semana. En la semana arrancamos el día de ayer y terminamos el domingo. Así que tenemos hasta el día 13 de enero, pues para disfrutar ahí de una amplia gama de obras. A ver, ¿qué obras se van a presentar? Platícanos. Por ejemplo, hoy estamos a martes. Martes, así es. Pues mira, tenemos, cada día tenemos dos obras de teatro. Ahora sí que para toda la familia. Tenemos el día de hoy también el género de terror. Tenemos la obra de oscuridad y la vida y boda de Betty Pupi. El día de mañana, miércoles, tenemos Ecuba a las 7.30 horas y tenemos a las 9.30 Estás Muerto. Esta es una obra también que trata sobre el bullying y todo esto, ¿no? Ahora sí que tenemos de todos los temas. El día jueves tenemos Las Lagañas de Otl y Quikisex, que ahora sí que es una de las obras que más tiene ahí de qué hablar. El día viernes tenemos también El Viaje Superficial y The Lost Boys. Y pues ahora sí que para finalizar nuestro fin de semana, tenemos Karao Cruz y también tenemos Cinema Canta Presenta Mamma Mía, que es ahí un proyecto muy interesante este. Y pues finalizamos con lo que queda de nosotros. Edith puede disparar y dar en el blanco y la procesión de la santa mentira. De la santa mentira. Todo esto es este gran festival en el Teatro Galerías. Los horarios que están trabajando ustedes, todas las obras tienen diferentes horarios, ¿verdad? Así es, tienen diferentes horarios. Por ejemplo, tenemos Ecuba a las 19.30, Estás Muerto a las 21.30. Ay, Estás Muerto a las 21.30, mi noche. Sí, es para que ahora sí que todos los que trabajen puedan irse también al festival y pues puedan disponer de toda esta amplia cama. Oye, esto va a estar muy padre. O sea, ayer iniciaron y de veras están teniendo mucho éxito y eso me da gusto, de veras, porque cada una de las obras, bueno, pues te deja algo en esencial, ¿no? Es correcto. Además de que, bueno, este es un gran esfuerzo que hace el Teatro Galerías por llevar a la escena al Teatro Tapatío, al teatro que está, pues, aquí produciéndose y que está dando de qué hablar. Fíjate qué tan interesante es. Ahora, estas obras son para mayores de edad exclusivamente, ¿no? Algunas. ¿Algunas? También hay otras que son como más familiares, por ejemplo, la del Domingo, la de lo que queda de nosotros, esa es familiar. Ajá. Y bueno, Cinema Canta presenta Mamma Mía, este es un proyecto que es increíble para toda la familia. Pueden ir, ver la película y aparte hacen un show ahí todos los chicos. Entonces, hay algunas que son familiares, hay otras que son como para adultos, como la de Quikisex, por ejemplo, que abarca temas que son llamas para adultos. Para adultos. Pero así que tenemos amplia gama para toda la familia, porque pues queremos que el teatro llegue hasta donde más que pueda. Los boletos están en Taquilla exclusivamente. En Taquilla, en Ticketmaster y en voyalteatro.com. Perfecto. Esto se me hace muy importante, de veras, esta grata invitación que nos estás dando a conocer a nuestro público, el Festival Galerías, porque realmente pues ha tenido mucho éxito, sobre todo. Así es, es nuestra cuarta emisión. Así que esperemos que esto siga creciendo y que dé más de qué hablar. Tenemos pases, ¿verdad? Así es, tenemos pases dobles para creo que la mayoría de las funciones. Aquí está. Así que para todos los que nos están viendo. Tenemos el viaje superficial. Así es. Tenemos pase doble. Aquí está, tenemos también sobre Cinema Canta. De Los Boys también. Tenemos pase doble para que participe nuestro público y. Y aquí es De Los Boys. De Los Boys. Que es la función del viernes. Y bueno, ahí creo que hay más por allá. También tenemos para lo que queda de nosotros, para Cargo Cruz. Ahora sí que tenemos pases dobles para que se los ganen aquí los que nos están escuchando. Que llamen ya en estos momentos. Si digan a cuál obra quieren ir al Teatro Galerías, por favor, aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906. A ver, vamos Alejandro, para que las enfoques, los pases, las cortesías para nuestro público en el Teatro Galerías. Pásame ese muñeco, acá está el otro, para que llamen inmediatamente. Pueden participar también en nuestras redes sociales porque ya ustedes pueden ahí decir, bueno, yo quiero ir a tal obra y por qué quieres ir a tal obra. Que quiero ir a ver X obra, ¿no? O sea, ¿cuál te gusta más a ti? A mí pues la verdad es que todas, todas están increíbles. Padrísimo. Sí, por ejemplo, el día de hoy está interesante porque son dos obras que han dado mucho de qué hablar. Una es de terror, que es la de oscuridad, que bueno, a la gente que le encanta que los asusten, pues vayan al teatro a las 7 30 de la noche. Y la vida y boda de Betty Pupi, que hoy es el estreno. Entonces también eso es lo padre del festival, que le abra las puertas a nuevas producciones. Muy buena cartelera que tiene el Teatro Galerías toda esta semana. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer. ¿Algo más que desees agregar? No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos. Un aplauso. Y bueno, pues ya estamos, ya estamos listos y preparados porque yo les tengo una recomendación por parte de Coca-Cola, porque Coca-Cola está presente con nosotros. Y les quiero platicar algo muy, pero muy interesante por parte de Coca-Cola. Fíjense bien que las comidas en casa son una oportunidad para que la familia se reúna y esté conectada. Las antiguas comidas, como de costumbre, familiares, son cada vez menos frecuentes debido a las rutinas complicadas, pero la comida sigue siendo un componente clave para los momentos juntos. Y para esos momentos siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar. Tú también disfruta y haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar y siente el sabor, porque con Coca-Cola es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pine in the Sky. Pine in the Sky. Les recuerdo que tenemos besos, galletas, panques. ¿Te gustan los postres de Pine in the Sky? Ay, mmm, riquísimos Adriana Vilches. Ricos, ricos, ricos. ¿Sabías que también para los cumpleañeros o para fiestas infantiles te pueden hacer con cualquier personaje? Ah, no sabía, pero qué bueno es saberlo para que cuando tengamos cumpleaños de nuestros nietos, de nuestros sobrinos o de nuestros hijos, pues mandar a hacer el postre. Así es, le recordamos que estamos en Plaza Andares, hagan sus pedidos al 36-11-01-15, 36-11-01-15. Y estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pine in the Sky, presente con nosotros. Psicoterapeuta de pareja. Bueno, pues ya está con nosotros el doctor Gilberto Martínez. ¿Cómo está, doctor? Feliz año. Gracias. Viene muy rozagante. ¿Cómo le fue? A ver, platíqueme. Gracias, muy bien, muy bien, Ceci. Pues, aprendiendo, aprendiendo lo que viene siendo todo lo que nos dejó el 2018 y ahora con el 2019, con nuevas propuestas, con nuevos objetivos, con nuevos ánimos, como debe de ser en estas temporadas. Qué bueno, doctor, porque este 2019 viene con mucha fuerza. Así es. Y así debe de ser, tenemos que seguir adelante. Así es, dicen por ahí que lo que tiene que cambiar no es el año, sino que tenemos que cambiar, somos nosotros, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿y qué vamos a platicar hoy? De algo muy importante, de cambio. En estos días, en esta temporada, es muy importante el que tengamos espacios de reflexión, que podamos tener espacios también de recapitulación de todo lo que fue nuestra vida en el año que termina, hacer un cierre, un ciclo y con esto también darle paso, darle pie, abrir otro ciclo. Esto es muy importante porque los ciclos funcionan, los ciclos están en nuestras vidas y muchas veces al no saber nosotros que esto es en realidad, entonces nos estacionamos en ciertos momentos anímicos que nos están trayendo negatividad, que nos están trayendo recuerdos del pasado. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nos atoramos en vivencias del pasado, en situaciones que no nos fueron muy bien y las estamos recordando continuamente. Entonces, no nos damos cuenta que nosotros somos los constructores de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, hablar de las parejas positivas es muy importante porque esta toma de conciencia que nos lleva como resultado la reflexión de estos días, precisamente nos permite entender cómo poder construir de manera distinta nuestra relación de pareja. La relación de pareja se construye, la relación de pareja día con día se va poniendo un ladrillo tras otro, tras otro, tras otro. Por lo tanto, no hay nada definitivo ni absoluto en nuestras relaciones de pareja. Mucho influye en la forma en la que nosotros pensamos o nos vivimos como hombres, como mujeres y la evolución que vamos teniendo hacia ser seres más completos, no solamente ser seres limitados en nuestra forma de expresión y pensar como en el pasado que era nuestra media naranja. Ahora estamos pensando en naranjas completas que se puedan relacionar y que puedan tener también como resultado alegría, que puedan tener como resultado bienestar, que las parejas nos caigamos bien. Una señora me decía en alguna ocasión, bueno, si es mi esposo, doctor, si lo quiero mucho, pero me cae muy gordo. Entonces, bueno, había una parte ahí en la que la relación pues también tiene que ver con estos momentos de risa, con estos momentos de buen humor, que no se nos olvide el buen humor y todo esto hay que construirlo, todo esto hay que cimentarlo bien, hay que aterrizarlo para entender que la vida de la pareja no está hecha para que seamos felices. Nosotros en lo individual tenemos que ser felices para poder construir una pareja armónica, una pareja feliz, una pareja que nos invite a cada vez estar mejores, a estar más a gusto y que con esto también dé y brinde por resultado un erotismo fuerte, un erotismo que una, que genere también esa conexión, ese gusto y ese deseo de estar en la pareja. Dice que esto es muy importante, sobre todo en este año 2019, que tenemos que cambiar, tenemos que sacar muchas cosas, sobre todo hay que hacerlo, o sea, armonizar tu familia, armonizarte con tu pareja, sobre todo. Así es, has dicho una palabra muy interesante, esta armonización tiene que ver también con el resultado de los aprendizajes que estamos teniendo para entender un poco más, no solamente de la vida misma, sino de lo que significa la vida en pareja, la vida en pareja es dinámica, se mueve, se construye y se va hacia donde los miembros de la pareja quieren que se vaya la relación de pareja, no es de que lleguemos a un lugar donde ya está todo predestinado, ya está todo dicho, no, cuidado, porque eso eran ideas del pasado, cuando llegas al matrimonio todo cambia, cuando llegas al matrimonio la situación es difícil, ya se acaba la alegría, se acaba el entusiasmo, se acaba la sexualidad, no, eso no es cierto, eso se veía o se oía en el pasado, pero ahora tenemos conocimiento de que las vidas en la pareja pueden cambiar, se puede trabajar de manera diferente, y se puede construir también objetivos muy individuales de cada pareja, esto también hay que recordarlo, porque cada pareja es distinta, cada pareja es diferente, lo que le funciona a una no le va a funcionar a otra, lo que le gusta a una no le gusta a otra, ¿por qué? porque los miembros de la pareja también son diferentes, entonces pensemos en esa individualidad y la invitación es que abramos nuestra actitud para que podamos nosotros también construir una forma distinta de vida y sobre todo pues experimentarla con el mayor bienestar, placer y alegría. Exactamente, doctor Gilberto, muchísimas gracias de veras por toda esta orientación que nos está dando, yo creo que tenemos una muy buena pauta para este 2019, seguir adelante, hay que conservar la pareja, hay que seguir adelante, y bueno, pues tenemos una gran oportunidad también de acercarse con personas expertas que nos pueden dar una orientación, que eso es bien importante. Doctor Gilberto, que le vaya muy bien, feliz año, saludos a la familia, Igualmente, que esté muy bien. muchas gracias. Felicidades. Bueno, ¿qué creen? Pues ya llegó, ya está aquí Oscar de Naturalmente Bella, nos vamos a ir con Oscar, y ya está listo y preparados también. Vámonos, adelante. Adelante. Naturalmente Bella. ¿Cómo estás? Muy bien, yo feliz de estar aquí en el programa, siempre me vengo a cargarme de energía, todos los días, si supiera la gente, todas las energías que hay aquí, la carrilla que me ponen estos muchachos. ¿Cómo estás Oscar? Muy bien, ¿y tú? ¿Feliz año? Ay, igualmente, yo feliz de estar aquí. Claro. Y luego, déjeme decirte una cosa, le mandan saludos a Ceci. Ah, pues dale unos saludos. Ana Hatsiri Sousa, alumna de los doctores que invitas a Jiria del Hospital Civil, salúdame, la dile que me encanta, que no sé qué, que quería venir al programa, la voy a invitar un día. Muy bien. He prometido Hatsiri que te traigo, claro que sí. Mira, hoy te traigo una crema. Dime. Que te va, te va a quitar las arrugas, te va a quitar, este, toda la piel flácida del rostro. Dos ingredientes, súper facilísimos. ¿A poco dos? Dos. Eso lo tienes que poner por la mañana. A ver. Tu carita limpia, vamos a poner una cucharada de crema hidratante, la que tú quieras, la marca que tú quieras, y vamos a poner una clara de huevo. Ok. Y luego lo batimos muy bien, y vamos a ponerlo desde el cuello, desde aquí, mira, más o menos desde aquí. El área de. ¿Dónde están los huesitos que tenemos aquí en el cuello? Todo hacia arriba, hasta todo el rostro. Esto también aplica para los varones, por favor, para que cuando le haga caricia a su esposa. Este licito. Sienta suavecito, claro que sí. Entonces, ahí te van otra vez los ingredientes. Ok. ¿Sale? Mira, es una cucharada de crema hidratante para rostro, muy importante que sea para rostro, ¿eh? Y una clara de huevo, lo batimos muy bien, lo emulsionamos, que se haga una, pues una especie como de, de mascarilla suave, y la aplicamos desde los huesitos, desde aquí del cuello, abajito del cuello, ¿cómo se llama? ¿Clarita? Desde el, sí, pero desde el escote de la blusa. Desde el escote, claro. O la camisa. Y todo esto se pone hasta todo el rostro, y lo dejamos por quince minutos, y lavamos con agua abundante. Ojo, aquí ya no se va a poner nada, pero nada de jabón, luego, luego ya pasa a tu crema hidratante, la de día, tu bloqueador, todo tu maquillaje, todo lo que te pongas. Y en hombres igual, nomás enjuagarlo, y listo. Qué fácil, y qué rápida. Y económico sobre todo. claro. Y naturalmente, bella. Ah, excelente, Oscar. No, pues una receta muy buena. Muy buena, muy buena, muy económica. Exacto. Muy natural, y la verdad, yo ya lo voy, ya lo estoy empezando a hacer, apenas llevo dos aplicaciones, y ahí la llevo para que se. Ah, perfecto. Todavía falta, pero. Y además es algo que tenemos en casa. En casa, O sea, no tienes que comprar nada, difícil. Ahí tienes, siempre tu crema hidratante. Tu crema hidratante. Los huevitos ahí. La clarita. Leisísima. Ahí con la batidora. Y le sacamos ahí todo el provecho. Y vámonos a la piel. No, está súper fácil, ¿eh? ¿Cómo ves? Muy, muy fácil. A mí me encanta. Resultados inmediatos. Inmediatos, sí. Excelente. A los quince días, a los quince días, usted va a notar ya su piel ya más firme, la piel más hidratada, sobre todo para la firmeza de la piel. ¿Eso es en las mañanas, Oscar? Sí, en las mañanas. Antes de todo. Y listo. Antes de bañarse, antes de todo, te pones tu mascarilla y súper listo. Así es que no, rapidísimo y facilísimo. Y sencillo. Háganlo, señoras, porque la verdad, es que sí necesitamos todos los días ponernos bellas y chiquearnos, cuidarnos. ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Nada más así. A ver, yo le digo que ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta ser bellas? Y poder utilizar todo lo natural, que eso es bien importante, Oscar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que nos das esta mascarilla, esta crema, todo lo que tenemos que hacer, pero también danos algo para las manos, con el frío, todo mundo traemos las manos. Bien secas, de veras. Seca totalmente, que va a estar. Voy a ir, mira, yo soy todas, todas estas recetas siempre me las da alguien, me las da, que la amiga, que la señora, que la abuelita, que la vecina. Entonces, Mira, las recetas de la abuelita son las mejores. Exacto. Entonces, tengo una señora que la voy a visitar dentro de poco, porque la voy a arreglar para sus 50 años, y me dijo, tengo tres recetas muy buenas, a ver para qué me tiene, y se las voy a traer, se las voy a compartir. Ah, muy bien. Prometido. Es que mira, el tiempo de fríos, todo, pero todo, o sea, como que se desnivela. Sí. Los labios. Hasta la vibración. Las manos. Todo. Las manos, el cabello, tu cutis, tu cuerpo. Todo. Y sobre todo, que hemos estado hablando del adulto mayor, que hablamos con lo del doctor George. Sí. El adulto mayor, tienen que ponerle mucha crema. Tienen que hidratarlos, porque no tienen ya grasita. En un momento dado. Te voy a dar una, lo que yo le digo a mi mamá, mi mamá tiene 85 años, y lo que yo le hago es, compro una crema. ¿Cómo que 85 años haya de estar hermoso? Sí. Ay, yo todavía la chiqueo como niña, le doy besitos, y luego le preparo yo una crema, hablando ahorita de eso. A ver, ¿cómo la preparas? Agarro y yo le pongo, o sea, la crema, no sé, 250 mililitros de crema, ajá, y le pongo dos cucharadas de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de... ¿Vaselina? No, a ver, a ver, se me fue el nombre, perdón. Aceite de almendras. Le pongo, bueno, le pongo aceite de almendras, le pongo una cucharada, pero también le pongo glicerina, le pongo dos cucharadas de glicerina, y el aceite de almendras, y con eso saliendo de bañar, le pongo todo su cuerpo. Yo le aplico en su espalda, porque pues bueno, tiene que ser así. Oye, y sobre, ay, aquí llegó nuestro camarógrafo, también las cosas de verdad. no lo soporto, de veras. No, no es cierto, los adoro, los adoro. Y luego me van a parar a carrilla, ahí muere. ¿Qué quieres? ¿Qué barbaridad? Aparte de todo lo está que el chiste, el chiste. Señoras, señores, que nos vean, ellos son los que me traen diario, diario, diario con el chiste. Pero no lo puedo contar, usted sabrá por qué, porque hay menores de verdad. Y no el horario. Chiste, 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 chiste. Es que cuando voy a entrar, ya se me olvidan, porque me traen a carrilla estos hombres. Todos se le olvidan. Te lo juro que sí, ya voy a crear un vino para la memoria, diferente al que le di hace tiempo. Uy, no, Dios mío, qué barbaridad. No, se van a quedar sin chiste. A ver, ¿tú sabes algún chiste? A ver, cuéntanos ahora tú un chiste. Así como me dicen a mí. Chiste, chiste. ¿Qué? Vamos a ir a cortesito. No, no. Ay, qué casualidad, mira. Mi muñeco, para que te llamen, para cualquier arreglo, maquillaje, peinado, y recetas también. Recetas de belleza, claro que sí. Mira, mi teléfono, 3311-558185, ahí estoy a la orden, Oscar Chávez a sus órdenes. Ay, qué hermoso. No, mi vida, pues gracias a ustedes. Yo feliz. Bueno, vámonos a estos mensajes y regresamos. Gracias. Gracias. El apasionante mundo de la industria automotriz, desde un punto de vista experto, la cochera, por Megacanal. En Megacable, tenemos las mejores películas todo el año, porque todo el año necesitas aventuras. No te desconectes y vive las mejores historias que te harán vibrar. Megacable es tu conexión. Música, bohemia, poesía, y un toque de humor. Otra noche con ustedes, por Megacanal. Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo, te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop, o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet, con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. La pasión de la fiesta brava. El color del mundo de los toros. Sol y sombra. Por Megacanal. Desde la comodidad de su asiento. Usemos la imaginación para ir. Entre viaje y viaje. Por Megacanal. Música, Bueno, regresamos. Qué barbaridad. Ni modo, Oscar, pues nos quedamos sin chiste. Qué barbaridad. Me has recordado. Ya no he recordado, déjame acordarme uno, pero, y no, pues es que. Uno así, blanquito, blanquito. Qué chistoso. Lo más, este, aprendemos lo más grosero y no lo más sano. No, 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 no. Como esos niños, primero los de uno, buenas personas, así muy atentos, y luego te traen a carrilla todo el tiempo. ¿Qué va a ser uno? ¿Qué va a ser uno? Y eso. Aguantarse. Pero la energía aquí es maravillosa, señora. Debería de sentir esa energía, porque yo creo que se lo transmiten a través de, de la pantalla. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Pero a la salida van a ver, a la salida. Ay, no. Anotas uno y la próxima semana nos traes un chiste blanco. Un chiste, los prometo que sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo voy a aprender, lo voy a pasar para que me salga así simpático, porque a veces hay chistes tan sangrones que no te hacen reír, te ríes por compromiso, no te va a pasar. Ay. Y anda uno que no haya ni qué decir, pues, no queda mal. O sea, tú te ríes por compromiso, o sea, no, ellos, 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 ellos. Ellos, no, yo si me río, me río, si no, mejor no me río. Qué barbaridad. Mili, toma tu micrófono, diles a nuestro público, a ver, alguna recomendación para esa buena vibra. Pues una es eso, ¿no? Los chistes, definitivamente. Los chistes. Buenos chistes, buenos chistes. Sí, cualquier cosa que te haga reír, eso es bueno. Sí. Ser ocurrente, ¿sabes qué es importante? Bueno, ¿saben qué es importante? Recordar que fuimos niños, niños y recordar travesuras de niños, bueno, seguimos siendo niños, nos olvidamos mucho de nuestro niño interior, pero cuando puedas y donde sea, no hay reglas, rompe las reglas. Sobre todo. Brincan las banquetas, mójate con la lluvia, canta, baila. Una vez, deja, ¿puedo platicar una anécdota? Vamos. Una vez estábamos, bueno, en una calle, entonces íbamos con dos compañeras, entonces para mí prohibido reírse de que si alguien se calla o algo, porque es muy feo, ¿no? El karma y todo eso, ya sabes. Pues ándale que no pude evitar, como a dos cuadras me tocó ver que una monjita se caía, iban dos monjitas, pero rodó casi a mitad de la calle y no la pude ayudar y no aún me pude aguantar la risa, pero después traía remordimiento y digo, ay, no debía haberme reírse. ¿Qué dijiste? Bueno, pero si me caigo no le hace y echa la carcajada a todo lo que haga, te lo juro que si no lo pude evitar. Bueno, pues nos quedamos con el chiste, se nos terminó el tiempo, muchas gracias Rocío, Mili, gracias. Gracias. Adriana Vilches, que se visite. Gracias. Gracias. Precioso y hermoso. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Vámonos. Campo Azul presentó Campo Azul presentó